Jesús Botello analiza como siempre este 11,5 cambios del Real Betis Balompié, todo tuyo Botello Sí, bueno, después de la magnífica radiografía de Pierre y de Edu, añadir simplemente algunos conceptos tácticos teniendo en cuenta la idea de Pellegrini, es cierto que a nadie sorprende que hoy Ruiz Silva salga en la portería ya conocemos al cancerbero, sobre todo en los unos contra unos muy interesante, luego la defensa, tanto un perfil zurdo con Víctor como el perfil diestro con Pechela nada que sorprenda, tal vez un poquito menos de velocidad que en otras ocasiones es cierto que normalmente Escribá suele utilizar una pareja de delanteros de más fijación que de movimiento entre líneas y luego las dos bandas, sobre todo la banda izquierda ya es reconocible, el buen momento de Álex Moreno con Juanmi, como ya conocen la mayoría de los espectadores, yendo hacia el área, no estando en la línea sino yendo hacia el área, siendo vertical para generar duda en el lateral rival el centro del campo, Canal Spol, luego lo veremos brevemente, un pequeño apunte para dar libertad absoluta a Fekir entre líneas y en la punta del ataque, William José con muchísima movilidad me quiero detener en Robert, porque el futbolista que más incidencia tiene en el fútbol ofensivo y defensivo del rival es Mojica, el lateral izquierdo, carrilero, es el futbolista que más pase realiza, el que más asistencia da en definitiva, tanto para Bellerín como para Robert, hoy va a ser una papeleta muy complicada en defensa sobre todo si finalmente juega Fidel por delante de Mojica aparte de esto, el planteamiento de Pellegrini puede ser, veremos qué tal si al final dentro de la manera de jugar de Pellegrini surte efecto el jugar con un 4-1-4-1 es decir, tener doble presencia en el centro del campo con Canales y Fekir, dejándole a Paul ser el pivote defensivo puro un jugador más posicional, menos de ida y vuelta y eso va a permitir que tanto Álex Moreno como Bellerín se proyecten en ataque veremos si una vez que empieza a rodar el balón Isidro estamos ante el sistema de 3 arriba y un pívote defensivo puro como Paul o volvemos al 4-2-3-1 alternando con Canales y Fekir en la salida del esférico el análisis, gracias Botello